Bueno, señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, parece que el país vuelve hacia atrás, que el país está retrocediendo y estamos viendo cómo están los casos de muertes de niños en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Ay, ay, señores, ¿cómo uno va a entender esto? Bueno, que en un mes, en el mes de febrero específicamente, que es el mes más corto que tiene el año, en el mes de febrero murieron 34 niños en el Hospital de los Minas. Eso, pero con 34 niños recién nacidos, que es un escándalo por donde quiera que uno lo ve. ¿Y qué está pasando? Las autoridades han buscado muchísima justificación y han reaccionado a la denuncia, porque nos enteramos porque hubo una denuncia. Las autoridades han reaccionado a la denuncia indicando que los muertos, los niños murieron por causa de esto, de esto, buscándole la causa a la muerte. La realidad es que murieron 34 niños y que la muerte de 34 niños en un mes en un hospital es un escándalo. Me dicen por aquí que la muerte de 34 niños en un año en un país desarrollado es un escándalo. Vamos a ver lo que dice el ex ministro de Salud y senador de la Fuerza del Pueblo por la provincia, Hermanas Mirabal, Bauta Roja. ¿Qué dice sobre esto Bauta? Bauta muerta de más de 30 niños en un solo mes. Y yo digo, la información en salud no se puede ocultar porque sale de alguna manera. Y lo peor que puede ocurrir en salud es que la información se produzca fruto de una investigación o de una denuncia. Cuando usted tiene la posibilidad todos los días de identificar los casos de mortalidad por X enfermedad y resolver los problemas que están causando esa mortalidad. Ahora bien, yo creo que en este caso la soga no puede cortar por lo más delgado. Nosotros tenemos un servicio regional que tiene que supervisar ese director de hospital. Tenemos un servicio nacional de salud. Entonces, hay que pedirle información a los responsables, no solamente el directo, sino a los responsables indirectos, que tienen que ocuparse de que permanentemente las mortalidades se investiguen. O sea, no podemos crear una comisión cada vez que se da un caso como este. Tiene que ser que todos los días a las 7 de la mañana el hospital recibe la información de la mortalidad que ocurrió durante ese servicio, durante esa guardia. Se hace la entrega de guardia, se hace el diagnóstico, se hace la investigación y entonces usted reconoce la causa de la muerte, corrige la causa y en vez de una eventualidad de que llegue a 34, pues en el segundo o el tercero ya usted ha resuelto el problema de la enfermedad. Sobre todo si se trata de una enfermedad infecciosa. Es decir, que hay que agregar ahí entonces a los directivos de salud pública, del Servicio Nacional de Salud. No, no. He dicho que nosotros tenemos servicios nacionales, tenemos servicios regionales y tenemos incluso gerentes de áreas de salud en hospitales de este nivel que tienen todos los días que tener la información sobre la morbilidad que son las enfermedades que se presentaron y la mortalidad que se presentaron. Eso da la oportunidad de tener información clara sobre lo que está ocurriendo y a corregir preventivamente los casos que, como este, ocurrieron durante un mes y la población, si no se hace la denuncia, no se entera de él. Señor, ya pasó el mes, ya murieron los niños y por tal razón se va a traer aquí al director de la maternidad de los niños. Yo le pregunto a usted, ¿está de acuerdo que se traiga o que se incluyen a los demás directivos de los centros de salud? Lo que tiene que ver con el tema de salud, por no dar los detenidos. Bueno, el director es responsable directo, pero le estoy diciendo que hay una cadena que es el director de áreas, el gerente de áreas, el gerente regional y el director de servicios. Bueno, hay mucha gente que tiene que velar por la salud. Son muchos los funcionarios que tienen que velar para que las cosas salgan bien en materia de salud, pero aquí hay un problema, señores. Aquí hay un problema de autoridad. Esto no anda bien. Y este caso que pasó en la maternidad de los niños viene a desnudar la realidad, la realidad de lo que está pasando. Antonio Taveras es el senador de la provincia de Santo Domingo donde está esta maternidad, San Lorenzo de los Minas. Vamos a ver cuál es su opinión sobre esto que ha pasado. El pasado también había sido recurrente en otros hospitales infantiles. El país no se puede dar el lujo de perder niños por simples infecciones, por a veces no tomar las precauciones necesarias. En nuestra provincia, la que yo represento, donde está el hospital infantil San Lorenzo de los Minas, eso es inaceptable. 34 niños en un mes. El sistema de salud, y sobre todo en la provincia, es muy precario, muy precario. Seguimos con el mismo presupuesto de 1.8% del PIB en salud. Y no ha sido este gobierno, todos los gobiernos. A nosotros nos ha tocado una situación muy difícil en términos económicos. Nosotros, como yo, como comisión, presidente de la Comisión de Presupuestos de este Senado, vamos a abogar para que este año el presupuesto de salud sea aumentado. En nuestra provincia, los estudios dicen que estamos prácticamente en uno de los últimos lugares en atención de salud. Y eso nosotros tenemos que corregirlo. Y repito, es inaceptable, ¿no? Y que hay que hacer una investigación. ¿Qué pasó con estos 34 niños? Bueno, y estoy de acuerdo. Este Senado y este Congreso está facultado por ley para interpelar a cualquier funcionario que venga a explicarnos acá para que este país sepa qué es lo que realmente ha estado pasando. Muchas gracias, mi senador. Bueno, señores, ahí está. También quillado por la situación el senador Antonio Taveras del PRM por la provincia de Santo Domingo. Es indignante lo que ha pasado con la muerte de 34 niños, 34 niños en un hospital. Eso es muy, pero muy preocupante. Muy preocupante y tienen necesariamente las autoridades que prestarle debida atención a esta situación. Porque eso está pasando y se sabe qué pasó en el hospital San Lorenzo de los Minas. Pero ¿en cuánto más habría ocurrido lo mismo? ¡Gracias!